El 23 de septiembre de 1999, la Mars Climate Orbiter desapareció de los monitores de la NASA. Nadie sabía qué había sucedido con un proyecto de 125 millones. El 11 de diciembre de 1998, un cohete despegaba de Cabo Cañaveral, Florida, con destino a Marte. A bordo viajaba la Mars Climate Orbiter, el primer satélite meteorológico que se enviaba a otro planeta, con un presupuesto de 125 millones de dólares. La misión de aquella pequeña sonda era analizar el clima y las atmósferas marcianas. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. La nave debía llegar a Marte en septiembre de 1999. En ese momento, el satélite empezaría a orbitar el planeta rojo a unos 150 kilómetros de altura, recopilando datos y enviándolos a la Tierra durante aproximadamente un año marciano. 687 días terrestres. Pero nunca lo hizo. Y no lo hizo por un motivo tan sumamente tonto que nadie reparó en él hasta que fue demasiado tarde. Las cosas empezaron a torcerse mucho antes de llegar a Marte. En todas las misiones, los controladores corrigen desde la Tierra la trayectoria de la nave. A eso se le llama TCM, Trajectory Correction Maneuver, y es algo rutinario. Esta vez, sin embargo, varios controladores se percataron de algo extraño. Aquella nave se desviaba demasiado de su ruta. Ellos corregían la trayectoria, pero la nave se desviaba de nuevo, sin motivo aparente. La nave desapareció en las pantallas el 23 de septiembre de 1999. Los 125 millones de dólares invertidos en la misión se habían evaporado en alguna parte, muy cerca de Marte. Pero la peor noticia para la NASA todavía estaba por llegar. Los controladores dieron la voz de alarma a sus supervisores. No era para menos. Algo estaba alterando el rumbo de la nave. Y no tenía ni idea de qué podría ser. La respuesta que obtuvieron por parte de sus superiores fue, ninguna en absoluto. Por asombroso que pueda parecer, nadie investigó nada, nadie comprobó nada. Simplemente se dejó pasar. Meses después, la NASA lo justificó diciendo que los controladores no habían hecho uso del proceso formal para expresar sus preocupaciones. A medida que la nave se acercaba a Marte, los controladores cada vez más preocupados siguieron reajustando su trayectoria. No sirvió de nada. Añade que durante muchísimo tiempo que controlaron el diseño de la sonda, los equipos no se dieron cuenta de que estaban trabajando con sistemas de medida diferentes. El 23 de diciembre de 1999, tras el viaje de nueve meses, la nave desaparecería de las pantallas del Instituto de Tecnología de California, sin dejar rastro y sin que nadie supiera por qué. Los 125 millones de dólares invertidos en la misión se habían evaporado en alguna parte muy cerca de Marte. Pero la peor noticia para la NASA todavía estaba por llegar. Uno de ellos operaba desde el laboratorio de la NASA en Pasadena, California, y el otro desde el Centro de Astronáutica en Colorado, de la poderosa compañía privada Lockheed Martin. Uno de esos equipos, el de Lockheed Martin, trabajaba como toda la industria estadounidense con el sistema anglosajón, que mide las distancias en millas, yardas, pies y pulgadas, y el peso en libras y onzas. El otro, el específico de la NASA, con el sistema métrico decimal, el clásico en el continente europeo, que utiliza metros y kilómetros, y gramos y kilogramos. Hay 1,6 kilómetros en una milla, y 2,2 libras en un kilogramo. Una diferencia abismal para cualquier actividad humana, y no digamos para una alta precisión como la navegación espacial. Este error fue crítico para las maniobras requeridas para colocar la nave espacial en la adecuada órbita en torno a Marte. La gente a veces comete errores, dijo Edward Weiler, director adjunto de la agencia estadounidense, que pese a todo, logró colocar a seres humanos en la Luna, hace ya tres décadas. El problema más grave, añadió, no fue ese error, sino el fallo de los servidores de ingenieros de la NASA a la hora de aplicar los mecanismos para detectar y corregir el fallo. Esa es la razón por la que perdimos la nave. También está en el corazón de los archivos informáticos de otras dos naves que ahora circulan por el espacio. Una es la Mars Polar Lander, que tiene previsto aterrizar en Marte el próximo 3 de diciembre. Y la otra, la Starduk, cuyo destino es un cometa. Ya desde su lanzamiento hace 10 meses y a 65 millones de kilómetros de distancia de Marte, la Mars Climate Orbit sufría la esquizofrenia de los dos sistemas de medida en sus archivos informáticos y en los de control y seguimiento en la Tierra. La NASA responsabiliza a Lockheed Martin del error inicial, ya que ese contratista privado estaba obligado a convertir sus medidas al sistema métrico decimal. Pero la Agencia Espacial Pública reconoce, inquieta y abochornada, que durante esos 10 meses, tanto su personal como sus ordenadores fueron incapaces de darse cuenta del error fatal. Esto ha provocado una revisión de profundidad de los sistemas de control de la Agencia Espacial. La NASA no sabe muy bien cómo acabó la Mars Climate Orbit el 23 de septiembre, cuando perdió contacto con la nave, pero supone que se fragmentó al entrar en contacto con la atmósfera marciana. Y eso porque lo hizo en una órbita más cercana a la superficie del planeta de lo planeado. Cuando la NASA perdió contacto con la sonda, Richard Coop, jefe del proyecto, informó de que la Mars Climate Orbit tenía previsto acercarse al planeta a una distancia de entre 87 y 93 millas, 139 y 149 kilómetros, pero lo hizo a 37, 60. Lockheed explica que la mayor cercanía a Marte que podía soportar el artefacto era de 53 millas, 85 kilómetros. La sonda perdida tenía como misión estudiar la atmósfera y la superficie del planeta rojo durante un año marciano completo, equivalente a 687 días en la Tierra. También debería haber apoyado con información y comunicaciones las operaciones de aterrizaje. El 3 de diciembre de la misión Mars Polar Lander, la NASA asegura que la pérdida de la estación orbital climática complica la operación de aterrizaje, pero no la convierte en imposible. La nave. La nave tenía forma de caja, construida de aluminio de nido de abeja, medía 2,1 metros de altura y 1,6 metros de largo. También tenía doble módulo, uno de equipamiento y otro de propulsión. El módulo de equipamiento se monta en la parte superior y contiene los equipos electrónicos y la parte exterior se monta en los experimentos, la antena UHF, la caja de baterías y las cámaras de estrellas. El módulo de propulsión se monta en la parte inferior, que contiene los sistemas de propulsión, con motores y tanques de combustible. Además se monta también una antena parabólica de alta ganancia de 1,3 metros de diámetro y los paneles solares, con la superficie de 11 metros cuadrados, montada en la parte exterior de la nave. La nave pesa en el lanzamiento 629 kilogramos, de los cuales 338 kilogramos son de propelente y solo la nave 291 kilogramos. Para obtener electricidad se usaron 3 paneles solares, cada uno de 5,5 metros de largo y juntos 11 metros, con células de arsenulio de galio que podían generar 1000 voltios en la Tierra y 500 voltios en Marte. La electricidad iba acumulada en una batería NIN-2 para su uso de oscuridad y cargas de máxima potencia. La propulsión usaba un motor principal de 640 nudos, 4 motores de 22,4 nudos y 5 de 0,9 nudos para la actitud. El depósito de propelente era hidracina y tetroxino de dinitrógeno, con una masa de 338 kilos. El control de temperatura se logró de forma pasiva mediante el uso de persianas para controlar la temperatura interna, revestimientos de cactón térmicos, multiplantas aislantes, pintura y radiadores. Una cosa es segura, en el tiempo que ha pasado desde entonces, la NASA no ha vuelto a equivocarse con las unidades de medida. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita, para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.